¡Adiós! ¡Adiós! Me siento tan cerca, me siento tan tenso, te miro en un rayo de luz Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de una águila, tú y yo, una simple fósula Tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol vienen dando deslizas tus pasos, que el día se queda, testigo de lo que pasó Después tu sonrisa, mirando al espejo, recuerdas tu primer amor Es una aventura rosada en tu rodilla, sonidas dejando en ti Te entregas y olvidas, mirando en el suelo, un beso que hiciste de ti Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de una águila, tú y yo, una simple fósula Te entregas y olvidas, mirando en el suelo, un beso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de otra águila, tú y yo, el nido de otra águila, tú y yo, la flor y la mar clan, tú y yo, la flor y la árbula, tú y yo, la flor y la luz La familia favorada, tu y yo, venido de Navidad Tu solamente el amor, solo tu 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 Tu solamente el amor, solo tu